de la conferencia de prensa que los fundamentos se basan a que según la Contraloría General de Cuentas, 20 alcaldes y un concejal al inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral negaron ser contratistas del Estado. Sin embargo, una vez en el cargo volvieron a realizar negocios con el gobierno. El TSE evaluó la situación y detectó la anomalía que les costó la alcaldía. Y en consecuencia, este tribunal decidió, acordó, declarar la nulidad de la inscripción de todos esos ciudadanos y en consecuencia se revoca la adjudicación que se le hiciera oportunamente. Los nombres de los alcaldes a quienes se les apartará del cargo son Luis Alfredo Ramírez del municipio de Cabañas, Zacapa, Edwin Méndez de San Pedro La Laguna, Sololá, Edgar Ovalle de San Antonio Xuchitepeques, Jerónimo Martínez de Huehuetenango, Julio Ambrosio de San Pedro Necta, Huehuetenango, Gregorio López de Soloma, Huehuetenango, Carlos Córdoba de Chajal, Alta Verapaz, Luis Ortega de Hualán, Zacapa, Ramiro Soto de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Sergio Ávila de Malacatancito, Huehuetenango, Rafael Hernández de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango y Elías Godínez, concejal de la municipalidad de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Martes, de Super Martes en los Estados Unidos y de Super TSE, aquí en Guatemala, 11 alcaldes ya no podrán seguir en el puesto por ser contratistas del Estado, eso es lo que dicen los magistrados, puede enviar sus comentarios y opiniones con el numeral SF, alcaldes fuera. Vamos con los analistas para profundizar en esta noticia, bienvenidos, Filip Chicola, Estuardo Zapeta. Buenas noches. Bueno, un golpe a la mesa, un golpe de mano de parte del Tribunal Supremo Electoral, pero la pregunta que muchos usuarios hacen en redes sociales es, ¿por qué no lo hicieron antes? Filip. Buenas noches, bueno, hay dos temas aquí muy interesantes. El primero de ellos, algo que se discutió en el contexto del proceso electoral, es que el Tribunal Supremo Electoral muchas veces no tiene la capacidad física para verificar los expedientes de los 20 mil candidatos que se postulan a cargos de elección popular. Existe una prohibición no solo para diputados, sino también para alcaldes, concejales, miembros que participan en la carrera por la corporación municipal, de ser contratistas del Estado. Si hacemos un número, se van a dar cuenta que más o menos estamos hablando de casi 15 mil, 20 mil candidatos de elección a elección. Entonces, muchas veces el registro de ciudadanos, que es el órgano del Tribunal Supremo que tiene que llevar a cabo esa revisión, conoce 20 mil expedientes de candidatos en un lapso de dos meses, no tiene la capacidad de verificar que esos 20 mil candidatos efectivamente no sean contratistas, que no tengan alguna prohibición y demás. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con los diputados que sencillamente no inscribió el año pasado, porque ahí hubo una denuncia, ahí alguien más llegó a decir, mire, yo impugno la inscripción de este candidato porque aquí le traigo las pruebas de que es contratista. Es un primer punto. Un segundo punto, y que es lo interesante de este caso, es que lo que está legando el Tribunal Supremo Electoral es que aquí hubo un fraude de ley, en el sentido de que se trató de obviar una prohibición de la norma. ¿Por qué? Porque, vean, la prohibición de ser contratista del Estado, el Tribunal Supremo Electoral la entiende como ser contratista vigente, si yo estoy ejecutando un proyecto en el ínterim del proceso electoral. Eso quiere decir que si yo ejecute un proyecto hasta un día antes de la convocatoria, ese día me finiquitaron, yo al día siguiente puedo ser candidato. Lo que está diciendo aquí el Tribunal es que estos alcaldes, ya sea que ellos directamente o a través de sus empresas, brindaron servicios, luego dejaron de brindar servicios o vender bienes al Estado, fue la elección y ahora que resultaron electos, otra vez resulta que sus empresas están proveyendo servicios al Estado. Entonces está diciendo, aquí se están burlando del espíritu, eso es lo que el Tribunal está diciendo con el fraude de ley. Es decir, aquí básicamente dejaron de ser contratistas no porque efectivamente quisieran cumplir con la norma, sino para brincarse la norma y una vez ya electo y ya todo tranquilo, pues sencillo. Volvemos a los negocios. Estuardo, son 11 jefes ediles, ¿habrán más? Ah, yo creo que hay más. El testaferrato. Sí, retajila de tramposos, eso es lo que son. Retajila de gente que engaña y utiliza las artimañas más sucias para poder estar en el poder para seguir sangrando y comiendo como sanguijuelas de ese poder. Porque el tribunal lo puso muy claro, como ya lo explicamos, pero hay que repetirlo para que entendamos bien cómo es el triquismiquis aquí. Llegó la elección, dejan de ser contratistas, pasa la elección, son electos y siguen siendo contratistas. Eso violenta precisamente la prohibición de no ser contratista del Estado. Pero digamos que algunos se la pasaron así muy bien. Ahí hay varios comentarios con relación a quién tiene al final la culpa. Si el Tribunal Supremo Electoral, si la Contraloría General de Cuentas, si los jueces que en cierto momento, porque varios impugnaron ante jueces y jueces ordenaron al Tribunal Supremo Electoral inscribirlos o simple y sencillamente también había un cuarto juego que es el que denuncia hoy el Tribunal Supremo Electoral por el cual mientras pueda inscribirme no tengo esto, pero una vez inscrito y electo empiezo otra vez con mis mañas. Pero ese no es el único caso. Tenemos casos de testaferratos, tenemos casos de alcaldes que están huyendo, tenemos casos de alcaldes que ya están presos. Tenemos estructuras familiares, principalmente con la Chinautla, pero no es la única. Parece que aquí en la ciudad capital también se está formando una estructura familiar. ¿Y dónde dejamos el papel de los partidos políticos para reclutar candidatos? Imaginemos. Una vez les pasen pista a los candidatos. Porque miren, para ser candidato alcalde hay que pagar, pues. Hay que pagar piso. Hay que pagar y no son... Y ser cacique en su territorio. Y es como ser el número uno en la lista nacional. Eso no es nada. Cinco millones de dólares mínimo. Eso solo algunos narcos y no sé, gente obviamente de dinero mal habido lo tiene. O que invierte para luego recuperar, como hemos visto ahora. Sí, pero si uno va a ver el sueldo de un diputado y lo suma en los cuatro años que va a estar ahí, ni por asomo saca lo que invirtió en una campaña. Lo interesante es ver también de qué partiditos vienen estos alcaldes. Líderes es el que domina. Bueno, una pausa. Vamos al primer corte. Le hacemos la invitación a nuestra audiencia para que envíe los comentarios o las opiniones. Está de acuerdo con lo que dice Starro, con lo que dice Philip, al numeral SF, alcaldes fuera. Regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Vamos al sondeo en Twitter para, bueno, preguntarle a la audiencia, ¿Quién cree usted que tiene la responsabilidad de que estos alcaldes contratistas asumieran? Bueno, el 58% de la audiencia opina que es el Tribunal Supremo Electoral el responsable, seguido por la Contraloría con un 25% y los jueces, que no hicieron mayor cosa en su momento, un 17%. Bueno, nos quedamos, interrumpimos la conversación, ¿no, Philip? Sí, vean, es que, como les digo, lo interesante de este caso es que se violenta el espíritu de la norma. Pero algo que también hay que reconocer es que tampoco no, bueno, hay casos de casos, ¿verdad? Pero en la mayoría no necesariamente es tan burdo como que yo fui electo alcalde por el municipio de Retauleu y al día siguiente de que yo fui electo le estoy contratando a mi propia empresa para que preste servicios o construya obra en Retauleu, sino que muchas veces hay intercambio de favores. O sea, yo sé que Estuardo es alcalde del municipio vecino o de otro departamento y yo sé que él tiene su empresa constructora, yo voy y contrato su empresa porque él va a venir y contratar la mía. O sea, esa es... ¿Aquellas alianzas? Esa es como que la parte, a ver, sutil, es la palabra que se me viene a la cabeza, pero, o sea, es la forma como se dan esos intercambios de favores. Segundo, viendo el sondeo, yo sí creo que hay que reconocerle al Tribunal Supremo Electoral el esfuerzo, porque vean, básicamente lo que el tribunal está diciendo es, vean, estos 11 alcaldes nos quisieron ver la cara y no nos vamos a dejar. Si usted cumplió con la norma solo para que yo lo inscribiera y al día siguiente que ya fue electo cree que la norma no le aplica, yo soy el primero en decir su elección es ilegítima porque usted dejó de ser contratista, no porque quisiera cumplir la norma, sino porque quería violentar el espíritu de la misma para que yo lo inscribiera. Estamos siguiendo la depuración. Totalmente de acuerdo, yo creo que esta es una forma que el Tribunal Supremo dice, aquí yo no solo le voy a poner un filtro a los que quieran ser contratistas o los que son contratistas al momento de la inscripción, sino que yo también voy a sancionar retroactivamente al que me quiera ver la cara, como hicieron estos. A ver, siendo un poco abogado del diablo, a ver, Estorro, porque me gusta atentar a Estorro con estos temas. Bueno, al final de cuentas, contratistas o no, ganaron en la boleta. Te reprendo. Profetizamos polémica. A ver, ¿qué pasa con el voto popular? Ganaron en la boleta, en el voto popular. Bueno. Pero, mira, el punto es regresar otra vez a cómo lo hicieron, digamos, a cómo llegaron hasta ese punto de ponerse... Vos mencionabas la palabra cacique y eso es muy importante. La política guatemalteca es muy caciquista y el cacique no es líder. El cacique es básicamente un caporal, un capataz. El cacique copta. El cacique compra, el cacique, si es necesario, manda a matar. El cacique, si quiere, se une con los narcos. ¿Y qué? Y tiene los prostíbulos. ¿Y qué? Y hace un puente, un paso a desnivel, como el que está en la entrada de Chela, como ese mamarracho por Chimaterrago en el corredor erótico maya. ¿Y qué? ¿Verdad? Así. O asusta a otros candidatos que pueden ser honestos, que no participan. El reporte Petén, yo siempre cito el reporte Petén porque sí es una maravilla, es una joya de documento. Estudia precisamente las alianzas que se hacen en el Congreso porque a estos hay que verlos no solamente en la telaraña de las alianzas que decía Filipe que se hacen entre alcaldes. Digamos, uno de Reu, haciéndole favores a uno de... Al vecino. Sí, a uno de San Marcos o puede ser uno de Petén. Pero las alianzas que se hicieron en cierto momento a partir de los clanes poderosos Barquín y Valdizón. Y como estos, de hecho, creo que uno todavía es diputado, Tesucún, ¿verdad? Era el que llevaba hacia adelante las alianzas, y eso está en el reporte Petén, las alianzas con muchos alcaldes. Y el reporte Petén sigue más de 650 millones de quetzales que se van precisamente en todas esas contrataciones. Y mira, eso lo estamos viendo ahorita, pero ¿cuántas elecciones no hemos visto ese pase de la Casa Ampulga, verdad? Me salgo de ser contratista mientras participo y gano, gano, y sigo siendo contratista. Pero usaste una palabra que todavía es más importante, testaferrato. ¿Cuántos nunca van a ser contratistas, pero tienen metida toda su parentela ahí? No solo la parentela, sino la amante, el chucho, el gato, están todos metidos ahí porque es la forma como mantienen el poder. La forma como sea en la ciudad de Guatemala, sea, no sé, sea en Chinautla o sea en Sayaché, se mantienen. Y cuidado, que muchos de estos alcaldes son apoyados por narcos. El narcotráfico sabe quiénes son estos caciques y hacen alianzas no tan santas, ¿verdad? Para permanecer en el poder, utilizando el terror también como mecanismo. No solamente el dinero, sino el terror también como mecanismo. Y se da en los municipios fronterizos. Claro, matrimonios por conveniencia, ¿no? Que se ve en estos municipios, en estas alcaldías. Vamos al segundo corte de Sin Filtro. Al regreso leeremos los mensajes que la audiencia ha enviado a este foro. Ya lo sabe, numeral SF, alcaldes fuera. Ya estamos en segundo lugar en las tendencias, así que envíe esos comentarios. ¿Está de acuerdo con lo que dice Philip, con lo que dice Estuardo? Queremos leerlo. Regresamos. Gracias por seguir pendiente de Sin Filtro. Bueno, vamos a la lectura de los mensajes que ha enviado la audiencia para alimentar este foro. SF, alcaldes fuera. Marlon Pérez nos dice, esto ya es un sistema corrompido, favoritismo bien marcado. Y estos 11 siguen activos con sus empresas. Lo señala como oportunistas. Vamos con un siguiente mensaje que nos dice, numeral SF, alcaldes fuera. Desde un inicio fue error del Tribunal Supremo Electoral y Contraloría por inscribirlos y extender finiquito. Ahora el TSE quiere salir de héroes. Y bueno, un último mensaje. Pero es que en el momento en que se inscribieron estos, no tenían contratación. Porque habían hecho esta movida. Le damos el último. Ese es precisamente el fraude de ley. El último mensaje nos dice, dice, hasta ahora se medio empiezan a respetar las leyes que ha sido el mayor problema en el país. La ley debe aplicarse a todo. Algo de lo que decíamos en la plática, ¿no? O sea, se les coló en la elección de septiembre, pero al parecer ahora ya no pueden seguir. O en enero también. El tema es, ¿habrá más gente de esta que está utilizando testaferros, estructuras familiares? O ellos mismos como contratistas, ¿va a seguir la sangría de recursos entonces? Totalmente. Es que ese es un concepto que en el informe de financiamiento de partidos políticos de SISI, se le conceptualiza como las redes política económica ilícita. Que son básicamente estructuras de carácter más local, en donde convergen alcaldes, diputados, gobernadores, que tienen ya sea propio de ellos o que están directamente vinculados con constructoras y empresas que proveen bienes y servicios a la administración, particularmente a nivel del sistema de consejos de desarrollo y a nivel de las municipalidades. Entonces, ¿qué son estas redes político-económicas ilícitas? El paradigma es Arnoldo Medrano. Arnoldo Medrano, él, desde la municipalidad de Chinautla, tenía sus redes de constructoras, incluso sus redes de ONGs, y utilizaba esas redes para prestarle servicios a la municipalidad que él dirigía. Y seis municipios. Y después, ah, y es que no solo era... No solo era Chinautla. No solo era Chinautla. Ahí tenías San José del Golfo, ahí tenías... Híjole, ahí tenías seis municipios, porque economías de escala, dijo el otro, va. Y entonces empezó a vender la diestra y siniestra. Juntos somos más fuertes, todos se iban a negociar juntos al Congreso. Y entonces lo que ocurre es que se empieza a generar un círculo vicioso, porque de los recursos que le genera a sus propias empresas, genera un modelo autosostenible de financiamiento. Básicamente, él se paga su propia campaña, se enriquece a él y sus huestes, y genera un modelo en donde invierte y rentabiliza la inversión vía esos negocios. El caso de Medrano abre la puerta para el modelo que hablamos en el segmento anterior, porque entonces es, mira, muy obvio si lo hago en mi muni. Contratamos a la mía, yo contrato a la tuya, entonces nos enriquecemos los dos, autofinanciamos nuestra campaña futura, y así seguimos. Ese es el modelo de las redes políticas económicas ilícitas. Y por eso les digo, tal vez los casos más burdos es cuando el alcalde es el representante legal de la empresa que le está proveyendo los servicios al municipio de La Guardia. Como en el caso de estos 11. Pero ¿cuál es la sobrina? ¿Cuándo es la nuera la que cobra el Yusy? Porque hizo una empresa Mickey Mouse ahí, ¿verdad? Ahora, ella es la que cobra el Yusy. Imagínate, la nuera cobrando el Yusy. Es más difícil, porque por eso les digo, estos 12 alcaldes es porque es tan burdo como meterse a ver y decir, en serio, un día después de llegar a la alcaldía le estás proveyendo. No, no me trate de ver la cara. Pero este segundo caso que hablamos con Estuardo, de poner a la nuera, al tío, al cuñado, al compadre, de representante legal de la empresa, ya es más difícil. Y eso abre desafíos para llegar a esa gente. Porque supongamos que todavía el alcalde aparece de accionista, pero el representante legal es otro. Eso es un segundo nivel de complejidad. Pero un tercer nivel de complejidad es que hayan personas que no están ni emparentados, que sean testaferros del alcalde, que ellos sean los representantes legales y los accionistas del alcalde, les responden al alcalde, pero ¿cómo los logro vincular? Esa es la complejidad de esto. O sea, es lo difícil que tiene el Tribunal Supremo Electoral y los órganos de investigación para hacer esa vinculación y poder decirle, mira, esa es tu empresa. Claro, y ese es el desafío, porque estos 11 no representan mayor cosa. El desafío son esas estructuras. No son un ejemplo de brillantez tampoco, ¿verdad? 11 alcaldes y un concejal. Vamos a las conclusiones, Estuardo. Bueno, primera conclusión es todo lo que están mandando en redes, ¿verdad? Alcalde de aquí, alcalde de allá, miren el alcalde. Y los mismos televidentes, ustedes televidentes son los que también tienen que mandar a la Tribunal Supremo Electoral todas las correlaciones que hay para que lo que decía Filipe sea más fácil hacer. Aquí están hablando de, yo no sé, ese caso hay que seguirlo, el de Zanzare. Y han parado por un juez y aquí recibimos cuando... Mira, mi primera conclusión es que estos son los más obvios, pero es más difícil ver, digamos, entre las telarañas que tejen los otros alcaldes. Y ojo que esto no es solo alcaldías, esto va asociado a los consejos de desarrollo, a los comudes, a los coderes, a los cocodes y da la vuelta. Es un círculo completo que llega hasta el diputado. ¿Y el diputado por qué? Por el listado geográfico de obras. Y la segunda conclusión es que hay que denunciar. Por favor, a los televidentes, ustedes saben en su pueblo, en su municipio, ¿verdad? Es un alcalde que esté sostenido dos periodos solamente sin dar finiquito por la orden de un juez. Ahí hay que investigar al juez. Claro, ir más allá. Yo me quedo con que vean, de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, este tema, darle más herramientas al Tribunal Supremo para verificar fuentes de financiamiento y el entorno de los candidatos es de lo mejor que tiene. Porque básicamente ahora se le está dando la posibilidad al Tribunal Supremo de que le pueda preguntar al resto de instancias sobre un candidato. Entonces, me llega el expediente de Estuardo y yo registro de civil, puedo ir a ver superintendencia de bancos, informame sobre vinculaciones financieras, registro de la propiedad, informame sobre propiedades, registro mercantil, informame si es accionista de alguna empresa. Entonces, eso le permite al TSE generar un mapa de la red y por lo menos combatir el segundo nivel de casos que mencionamos. El tercero, el tema de los testaferros es complicado y ahí creo que todavía falta meterle más cabezas. Pero el pisto siempre deja huella. Veremos qué resultado nos da. El pisto siempre deja huella. Siempre deja huella y veremos qué resultado nos da también la agencia de SICI que ahora estará en Quetzaltenango, ¿no? Ahí sí que los alcaldes bajó la lupa. Bueno, el pisto siempre deja huella. El dinero siempre deja huella. Bueno, muchísimas gracias, Philip Estarro, por este análisis y esta profundización en el tema de los alcaldes. Saludamos la decisión del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo porque también se está ir respetando ese voto popular, ¿no? El voto de los ciudadanos. Y muchas gracias también a la audiencia que nos sintoniza siempre todas las noches de lunes a viernes a las 10 para profundizar, debatir, analizar de forma ágil y directa donde usted se queda con la última palabra, con las conclusiones. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!